Ya queremos que sea el día de la edad, para romperla, para partirla, como siempre lo hacemos. Y qué mejor que sea en una ciudad como Corono, un lugar tan bonito, tan bonito, tan poco de hoy. Y ahora estar llevando objetivado en esta magnitud va a ser increíble. Y qué mejor de la mano de Tequilajarán, que es lo mejor. Y con últimas palabras quiero decirle a todos que se vayan cómodos, porque esa noche vamos a juntar un nuevo rol. Gracias por ver el video. Así es, se viene el Porongo Fest en Porongo este 11 de noviembre. Invitamos a todo el pueblo de Porongo, a toda la ciudad de Santa Cruz y de Bolivia a participar este 11 de noviembre de nuestro primer concierto Porongo Fest con artistas nacionales e internacionales. Se vienen sorpresas, se viene un artista de sorpresa, que ya lo vamos a ir lanzando poco a poco. Entonces la invitación está abierta. Recalcar que la entrada es totalmente gratuita. Van a haber sectores de Super VIP y VIP en los cuales solo su entrada va a ser el consumo. Entonces para pasarla bien y demás vayan previendo el lugar de sus mesas e invitarlos a todos. Vamos a tener conciertos, pero va también a haber otras novedades más del Porongo. Así es, va a ser un fin de semana bastante cargado, ya que el 12 de noviembre tenemos la Feria de la Miel, que igual vamos a ir lanzando sorpresas culturales y algunos posibles artistas que se puedan presentar, algunos festivales iguales ese mismo día. ¿En qué lugar va a ser este concierto? El concierto va a ser en la plaza principal de Porongo, en sí en la cancha de fútbol, que tanto nos caracteriza a los porongueños, y la Feria de la Miel el 12 de noviembre en el mismo lugar. ¿Qué artistas van a estar invitados en Porongo Fest? En Porongo Fest, bueno, tenemos al artista principal que es Nene Malo, a Los Charros, después nacionales, la banda, que es uno de los del carnaval, una de las bandas ya para el carnaval 2024. ¿Qué tal, cómo están? Mi nombre es David Romero, para invitarlos al Porongo Fest. Este 11 de noviembre vamos a estar con marcas maravillosas, como pueden observar, con tequila, jarana, 100% agave azul. Vamos a estar también con los mix, vamos a estar con el jean Greenals, el primer jean inglés acá en Bolivia. Y vamos a tener algunos packs para que puedan pasarla bastante bien. Así que los invito este 11 de noviembre para poder disfrutar de nuestras bebidas importadas.